La conductora de televisión ha lucido su mejor figura en la playa. Rassel Díaz compartió una fotografía que ha encantado a sus fanáticos en las redes sociales, es que la conductora de Un Nuevo Día se ha dejado ver en bikini. Un de las prendas de moda en este inicio de 2019. La estrella de Telemundo escribió junto a la imagen un reflexivo mensaje, no pierdas nunca la fe de que el camino, por más cuesta arriba que sea, siempre te llevará a un destino mejor del que esperabas. La fotografía de Rassel ha superado los 8000 likes en menos de dos horas y además, y así también ha recibido cientos de comentarios en los que elogían su bella figura, sino también sus sabias palabras. Roxana.Villanueva.104 Hermosa lanzando besos lanzando besos corazón maruna opa memori cara sonriente cara sonriente cara sonriente floridana 04 Sabias palabras pulgar hacia arriba Fabiola 32 barra baja. Te quedó hermosa señal de ok. ¡Suscríbete al canal!